Estamos aquí reunidos por un acontecimiento muy especial e importante, la celebración de matrimonio interpuesto por el novio el señor E. Miranda Vega con la novia la señorita Silma Esther Ortiz Virreira. El matrimonio es un don otorgado por el señor, por lo tanto deben cuidar su matrimonio, siempre bajo estos principios, dando gracias al señor que los ha unido, teniendo fe, confianza, respeto, tolerancia, fidelidad, paciencia, un poco de buen humor ante los problemas y sobre todo mucho amor, mucho amor. Yo, Silma Esther Ortiz Virreira. Yo, Elí Miranda Vega. Me entrego a ti como tu esposo. Como tu esposo. Te recibo como mi esposo. Te recibo como mi esposo. Prometo amarte en la alegría y en el dolor. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Y serte fiel todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. A nosotros nos conocimos, una primera vez nos conocimos aquí en Chile. En una reunión cristiana que teníamos allá, lo vi dos veces allá en Antofagasta. Pero después lo volví a ver aquí en nuestra iglesia. Él vino a trabajar. Bueno, lo que me atrajo de ella es el servicio que tiene hacia el señor. Ella es dispuesta, siempre está colaborando en la iglesia. Entonces yo vi en ella una compañera para el futuro. No vi a cualquier persona en él, sino que vi en él un propósito. Y es algo que yo estaba buscando. Y creo que el señor me lo dio a través de la vida de él. Mi anhelo más profundo es poder formar una familia basándonos en las bases que hemos aprendido en la iglesia. En la base de las leyes que indica el señor. Ahora voy a decirte que te amo mucho, que anhelo envejecer con vos, tener una vida y hacerte muy feliz. Te amo y en este momento yo me comprometo a quererte cada día más. Yo creo que ni antes, ni después, ni error, ni pasado, ni casualidades, ni suertes, sino un propósito, el verte. Y el ahora que somos esposos es algo cumplido, algo que el señor me está regalando. Y es amarte siempre, siempre en las buenas, en las malas, como nos decían, en la salud, en la enfermedad. Tal vez en este momento feliz estoy bien a tu lado, pero en el momento más difícil quiero estar más a tu lado. Y amarte siempre. Querido Dios, si bien es cierto, tu palabra dice claramente lo que Dios une. No lo puede separar el hombre y por eso que con tanto temor y amor pedimos a ti que tú unes estas vidas. Que el amor que se ha iniciado hace un par de años atrás crezca y que nunca se apague. Que siempre esté encendido y que sea una abraza caliente, de fuerza, para que siempre estén unidos y lleguen hasta el fin de su día, señor. Para que siempre estén unidos y lleguen hasta el fin de su día, señor. Gracias. 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 Gracias.